¿Qué tal amigos? Regalo bomba de la reina de Tailandia para que veáis cómo funcionan las cosas en otros países. Curioso que ella decida y pueda decidirlo, tanto la reina como el rey, pueden decidirlo todo hasta tal punto que el 12 de agosto fue su cumpleaños y ha decidido que los presos pues tengan un vis-a-vis con cinco personas dentro de la lista de diez personas, que elijan cinco personas con las que quieren pasar dos horas e incluso comer juntos. Bueno, creo que gran detalle por parte de la reina, no sé hasta qué punto esto se va a poder, porque estamos hablando de cinco personas, no sé si todos a la misma hora, dos horas comiendo, en fin, no sé si esto puede ser un poco perjudicial y va a salir mal. Realmente, cuando me he enterado de esta noticia me he quedado un poco impactado porque, a no ser que lo vayan haciendo poquito a poco, es decir, hoy le toca tal preso, mañana tal preso y tal y cual, creo que si fuesen todos a la vez, cuántas miles de personas podrían entrar ahí, ¿no? Estamos hablando de que si en la cárcel hubiera, no sé si 500 personas, por poner un ejemplo, no sé cuántas habrá, multiplicada por cinco, pues cuántas personas podría haber ahí. Me imagino que será de forma paulatina, ¿no? Que hoy, por ejemplo, le tocarán a 10 presos con sus familiares, mañana a otros 10 y así sucesivamente. Quiero entender, ¿no? Vamos a ver exactamente qué dicen en Así es la Vida, que también por comentaros siguen las audiencias. No muy mal para Así es la Vida, estamos hablando ayer un 8,6, casi 800.000 espectadores. Bueno, en comparación con Antena 3 a esa misma hora, el millón de amares para siempre y el millón de la otra serie, con lo cual, pues bueno, es verdad que está por debajo, pero para ser verano no está tan mal. Estaríamos hablando de un millón de espectadores aproximadamente, si fuese invierno, muy parecido a Sálvame, ¿vale? Pero insisto, hasta que no llegue septiembre y lo traslademos a mediados de septiembre, finales de septiembre, y lo traslademos a esas audiencias ya paulatinas y normales del día a día, por ahora, bueno, 8,6, 800.000 espectadores, no está nada mal, pero sigue estando flojito para lo que espera Telecinco. Así que, bueno, me imagino que contar de AR así en la Vida pasará a desaparecer, a no ser que le dejen una aurita para que sigan intentando estirar un poco el chicle, pero me da a mí la sensación de que no, ¿eh? ¿Cuándo va a ir al padre a...? ¿Cuándo llega o cuándo llegaría Rodolfo Sancho a Tailandia? Pues, Sandra, si las previsiones no cambian, y salvo sorpresa la información que nosotros en Así es la Vida tenemos, es que llegaría este domingo 3 de septiembre, pero no iría directamente... Se había dicho a finales de la semana que viene, por lo visto no, ya, sería este domingo, es decir, estamos a viernes, pasado mañana, estaría en Bangkok. A CosaMuy pasaría primero por Bangkok, pasaría dos días haciendo trámites burocráticos en Bangkok, allí se reuniría con su abogado, con autoridades de la Embajada de España en Tailandia, sería el martes, día 5, cuando cogería ese vuelo desde Bangkok hasta CosaMuy, y previsiblemente el miércoles podríamos ver a Rodolfo visitando a Daniel Sancho por primera vez en la cárcel de CosaMuy. Bueno, pues hasta el miércoles, bueno, se aproximan las cifras, ya el miércoles sí se aproxima más, un poquito más lo que se había dicho de la semana que viene, el miércoles ya sería el día que sí estaría en CosaMuy en la cárcel para ver a su hijo, y me imagino que ese día va a ser súper potente de información, cualquier cosita, cualquier gesto, me imagino que hablará, que hablará, no digo rueda de prensa y nada de eso, algo así informal como hizo Silvia Bronchalo, y seguramente algunas palabras dirá, ¿no? Lo que sea, aunque sea, gracias, hablamos otro día, cualquier cosa, ¿no? Recordamos casi un mes después de que Daniel ingresase en prisión por ese presunto crimen, Sandra, que habría cometido. Pues sentamos, nos acabas de dar la fecha, 3 de septiembre, que llegaría, se quedaría unos días en Bangkok, y luego, según he hecho los cálculos, Andrea, al cabo de 3 días ya viajaría para poder tener esa primera visita con su hijo. ¿Hay algo curioso que ocurre, Andrea, cuando la reina de... Aquí vamos, aquí vamos un poquito con la información del vis-a-vis, que van a tener acceso todos los presos de CosaMuy, y bueno, me he quedado un poco flipando por... A ver, si se hace paulatinamente como he explicado antes, yo veo que se puede hacer. Ahora, meter a cinco personas que puedan... Me imagino que irán cacheado y todo lo que queráis, pero siempre sabéis que debajo de la lengua, metido en el culo... Perdonad que sea tan exclusivo, pero sabéis cómo son las cosas, ¿no? Que pueden meter cualquier cosa en la cárcel, incluso... No sé, para mí me resulta algo bastante peligroso lo que van a hacer. ...de Tailandia, cumpleaños, es decir, cuando es su cumpleaños, hoy celebrábamos el cumpleaños de nuestra directora, de Lorena, de Terelu Campos también, y luego lo voy a decir, luego lo voy a decir. Nosotros tenemos privilegios. No, no, el privilegio nuestro es que nos invite a algo, ahora cuando termine el programa, pero lo que poca gente sabe es el privilegio que da la reina de Tailandia cada vez que cumple años. ¿Es para España? Un saludito al país. Bueno, siempre hay algún gracioso, lo típico, ¿no? Que no respetan, de verdad. ¿Qué es para España? Sí, venga, viva el rey, viva, en fin. Un español que hay allí que se ha querido hacer el gracioso, que no deja trabajar, de verdad. Que falta de respeto. ...cidades aquí a las dos, ¿de acuerdo? Y hay una fecha importante aquí, Sandra, como decías, en Tailandia, y es, bueno, aparte de la fecha del cumpleaños del rey, del Rama X, el cumpleaños de su madre, que es el 12 de agosto. Y la reina, la reina madre, la reina Sirikit, de Tailandia, quiere hacer un regalo a esos presos, y lo que hace es que el 30 de septiembre les deja tener un vis-a-vis con cinco de las personas que están en la lista. Es lo que os estoy diciendo. El 30 de septiembre puede haber ahí hasta un motín. No sé cómo se les ocurre. O sea, es que estamos hablando de cuántas personas multiplicadas por el número de reclusos que hay. Me parece una bestialidad, una salvajada. Insisto, buen detalle, pero si se hace bien. Es decir, voy y le tocan a cinco o seis presos que reciban a cinco personas para comer dos horas. Vale, de acuerdo. Eso puede ser algo controlado, pero meter a cinco personas el mismo día de cada preso que hay ahí, que puede haber unas 500 personas, por poner un ejemplo, multipliquen. O sea, que es una bestialidad de personas. Y que pueden entrar en la cárcel de Koh Samui. Todos los presos de las cárceles de Tailandia pueden acogerse a esta petición, por lo que Daniel Sancho puede pedir que el próximo 30 de septiembre... Evidentemente, ¿vosotros creéis que va a haber alguien que no se acoja a este permiso penitenciario? La única alegría que puedas tener en tu vida es ver a cinco amigos o familiares que están en tu lista para comer con ellos, para hacer algo distinto. ¿Alguien creéis que va a decir Ah, no me interesa. Pues ahí, ahí, eso se va a formar increíble. No sé si se ha hecho en alguna ocasión. Tendríamos que mirar un poco la hemeroteca, pero si se ha hecho en alguna ocasión, oye, si se ha hecho bien, perfecto. Pero yo esto veo que va a haber problemas el día 30 de septiembre. Vayan cinco personas a visitarle a la cárcel de Koh Samui, pero no solo eso, no solo una visita de dos horas, sino que incluso podrían comer todos juntos. O sea, a ver Andrea, para que nos hayamos enterado bien, ¿esas cinco personas podrían estar a la vez con el preso? Exacto. ¿Esas dos horas? Sí, comiendo. Es como un viso a vivir familiar. Exactamente, esa es la información que nosotros tenemos. O sea, vamos. Él lo tendría que pedir o alguien en su... Un vis-a-vis familiar. Sí, sí, Andrea, dinos. Hola. Otro tonto, otro tonto. Para que veáis, Sandra, la importancia que tiene aquí el día 12 de agosto, que es no solo el cumpleaños de la... Cumpleaños de la reina y el día de la madre. Vale, bueno, es que termina ahí el vídeo prácticamente. Lo sigo diciendo. Veo que es un riesgo para todo. Es decir, cualquier persona, insisto, nos tenemos que poner en el caso de que alguien quiera, yo qué sé, darle un pequeño artilugio para defenderse, que vaya incluso metido en el pelo de alguien que tenga pelo largo, algún familiar que tenga el pelo largo y que se entremeta, por ejemplo, hay un pequeño utensilio que pueda hacer daño, drogas, en fin, cualquier cosa, cualquier cosa puede llevar oculta sin que el cacheo se le escape, ¿no? Yo lo veo muy peligroso tantas personas reunidas al mismo día para hacer un vis-a-vis, comida, no sé cómo, dónde y por qué. Pero bueno, oye, la reina ha dado ese privilegio, seguramente se acogerán la mayoría de los presos y veremos qué es lo que sucede el día 30 de septiembre. Aquí lo comentaremos, mi gente. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.